Dada la situación actual, los nombres de los socios serán secretos. Será conforme un código y usaremos seudónimos para publicar. Ahora hay 50 notas sobre la mesa. El código en ellas determinará nuestro nombre. Aleatoriamente determinaremos nuestros códigos y seudónimos. Compañeros, empecemos. Soy el número 36, entonces me llamarán Shanlu. Soy el número 1, mi nombre será Jihao. Soy el número 5, entonces me llamarán Guhao. Compañeros, la primera actividad de nuestra sociedad del despertar es invitar al profesor Lee Da Shao para dictar conferencias y orientaciones. El profesor Lee, por dirigir el movimiento del 4 de mayo, tiene una rica experiencia en la lucha, así que pidamos su consejo. Quedan enterados de que la reunión se realizará a las 8 de la mañana. Sí. ¿Qué pasa? No puedo más. Tengo que ir a Beijing y traeré a nuestra hija de regreso. No te preocupes. Verás, la situación en Beijing se ha estabilizado. Creo que nuestra hija está bien en Beijing. Además, dado que nuestra fábrica acaba de reiniciar operaciones, estamos nuevamente ocupados. Dijeron que regresarían pronto a Shanghái. No te preocupes. Cuando regresen a Shanghái, intentaré evitar que nuestra hija se vaya a Francia. ¿Qué? ¿Los dejarás ir a Francia? Sí. Entonces, ¿ya no se casará con Shanghái? ¿Quién se atrevería con un criminal? Fuiste tú quien decidió emparejarlos. Dijiste que Shanghái era un joven brillante. Hoy es diferente que ayer. Después del movimiento del 4 de mayo, aprendí muchas cosas nuevas. El desarrollo de nuestro país está basado en los campesinos. Los movimientos populares son un peligro y un desastre para las personas acomodadas como nosotros. Te estoy hablando de mi hija. ¿Por qué me hablas de otra cosa? ¿Quieres que lo repita todo nuevamente? ¿Ya se te olvidó? En aquel entonces no podías ni dormir. ¿Te refieres a cuando hubo tres tipos de huelgas? Sí, en esos días había huelga industrial, estudiantil y comercial. Eso afectó en gran medida a nuestro negocio. En ese mes perdimos varios miles de yuanes de plata. ¿Pero no son protestas para defender a China? ¿Tú no eres chino? Por supuesto que sí. Yo soy más patriota que esos estudiantes. Hay que salvar al país con economía e industria productivamente. Incultivamente. Aún así, yo, Liung Wenyao, no quise tener relaciones con Chen Duxio. Tampoco tengo ganas de hacerlo. Después de todo, eres un hombre de negocios. Si se habla de dinero, te olvidas de los ideales. ¿De qué ideales hablas? Para mí, los ideales son una guía. Es la esperanza que nos guía. Pero hay que ser juiciosos o el ideal te descarrilará. Lo importante es la estabilidad. ¿O tú crees que... el riesgo vale la pena? No estoy muy seguro. El agua está caliente. Camaradas, en primer lugar, me gustaría disculparme con ustedes. Debido a mi arresto, la revista fue suspendida cuatro meses. Todos los lectores, suscriptores y el público esperan su reanudación. Las expectativas son altas, así que vamos a abordar este tema. Después de esta dura experiencia, todos tenemos sentimientos encontrados. Siéntanse libres de expresar sus opiniones. Hablaré primero. Creo que la deficiencia de la nueva juventud es el editorial rotativo. Eso ha hecho que cada editor haga lo que quiera, socavando la integridad de la revista y su homogeneidad. Wuxi, tu opinión es muy crítica. Deberías hablar con ejemplos. Hay tantos ejemplos que podría citar. Discutimos sobre la revista, no estoy señalando a nadie. Banung, por favor. Lo último que quiero que pienses es que estoy hablando de ti. ¿Qué quieres decir? Por favor, dilo. Ahora que preguntas, me expresaré honestamente. Por ejemplo, cuando Lida Shaw estuvo a cargo, editó un número especial sobre Carlos Marx a su voluntad, que incluía comentarios y artículos extremos, lo que causó problemas. Creo que un número tan doctrinario es contrario al espíritu de la nueva juventud. Wuxi, tú has estado ocupado con el profesor Dewey durante estos días. Hay muchas cosas que no sabes. Lida Shaw no actuó arbitrariamente. El número dedicado a Marx lo coeditamos. De Chean y Yutai también apoyaron. Sí. Hasta donde yo sé, todos los lectores de la revista han dado buenas reseñas al número sobre Marx, pues hacía falta que su obra se conociera en China. Sin duda, las ventas fueron buenas. Incluso amigos japoneses me pidieron que les mandáramos unas copias. Sí, hicimos dos tirajes, y ahora ni siquiera hay un volumen en el almacén. El tiraje no lo es todo, compañero. Cuando me hice cargo del comentario semanal, se vendió muy bien, pero al final no prosperó. Entonces debería ser autocrítico. Sí. Precisamente por eso no creo que funcione la coedición. No creo que nuestra nueva juventud necesite adoptar un sistema de edición de rotación. Si confían en mí, déjenme editarla solo. Definitivamente haré de nuestra nueva juventud una revista académica de primera clase. Wuxi, no propones muchas alternativas. Les compartiré mi opinión. Coincido en que debemos abolir el sistema de editores rotativos, pero no estoy de acuerdo con que Wuxi dirija. ¿Por qué? La nueva juventud fue creada por Shen Duk Shio. Dado que él ha sido liberado de la prisión, creo que deberíamos devolvérsela a Shen Duk Shio y dejar que él la edite. Shen Duk Shio, dinos tu opinión. Estamos aquí para apoyarte. Propongo que todos aprueben su liderazgo con aplausos. La nueva juventud seguirá siendo editada por Shen Duk Shio a partir del próximo volumen. Bien. Shen Duk Shio es muy radical. ¿Por qué propones dejarlo editar nueva juventud por sí mismo? Aunque Wuxi sea cuestionable, es cuidadoso y nos conviene a todos. ¿Pero te parece que él puede destacar como editor en jefe de la revista? Creo que es mejor que Shen Duk Shio. Ja. Te equivocas. En cuanto a estas dos personas, déjame explicarlo con una analogía. Si se compara las estrategias con un almacén, el señor Duk Shio pondrá una gran bandera frente a la puerta, con letras bien grandes, armas adentro. Tenga cuidado. Pero la puerta está abierta y la cantidad de pistolas y cuchillos en la habitación es evidente. Pero en cuanto a Wuxi, con la puerta de su almacén bien cerrada, pondrá una pequeña nota en la puerta que dice lo siguiente. No hay armas dentro. No te preocupes. Puede ser cierto, por supuesto, pero algunas personas, al menos como yo, siempre tengo que pensar con mucho cuidado antes de empujar la puerta. Entonces, ¿te parece más confiable Shen Duk Shio? Tú lo dijiste. Obituario. El señor Liu Shipei, profesor de la Facultad de Literatura China, instructor del Instituto de Humanidades y editor de la revista Historia Nacional, lamentablemente falleció a los 36 años para conmemorar los destacados logros del profesor Liu Shipei en muchos campos, como los clásicos, la historia, la literatura, etcétera. Hoy hay un servicio funerario en su memoria en el pabellón Miau Kuang, presidido por el señor Shen Duk Shio y atendido por los estudiantes de la Facultad de Literatura. Invitamos sinceramente a todos los miembros de la Universidad de Pekín. Debemos hacer que se publique este obituario en el periódico de mañana. Shen Duk Shio, gracias por tomar la iniciativa. Shen Duk Shio y yo diferimos en lo político y académico, pero tenemos cierta simpatía el uno por el otro. Deseo darle una buena despedida. Tenía 36 años. ¿Qué hacemos con sus escritos? Es una pena. Morir a esa edad no es natural. Organicé a unos colegas para que ordenaran sus obras, para enviarlas a la biblioteca de la universidad para su conservación. Este va a ser mi último trabajo como director de la oficina con la que usted me ha honrado. Además, quiero agradecerle. Señor Tsai, me gustaría... Shen Duk Shio. Escucha. Tras la muerte de Shen Shu, la Dirección de Historia Nacional perdió un pilar fundamental. ¿Cuál es la situación? Shen Shu quiere aprovechar la oportunidad para tomarla y hacerla en un museo nacional bajo la dirección del Consejo del Estado. Sí tiene éxito. Shen Duk Shio, la Facultad de Historia de la Universidad se verá gravemente afectada. Shi Shu Sheng es un caudillo. No puedo dejar que empeñe los académicos. Cuando asumí la rectoría en el 17, obligué a Fan Yuan a entregarme la Oficina de Historia Nacional. La reorganicé y luego fui el director. Mi propósito es establecer la investigación. de Fronteras sobre la Historia de China en la Universidad de Pekín. Mi ideal es escribir una verdadera historia general de China. Señor Sai, lo entiendo. Creo que si esto tiene éxito, será una gran contribución. Pero ahora quiero comentar... Escúchame, por favor. Anoche leí el plan de la Oficina de Historia Nacional que Sheng Shu presentó anteriormente y estaba tan emocionado que casi no dormí. Ha completado la larga historia política y la historia de la vida cotidiana. 36 volúmenes de historia política y 27 volúmenes de historia cultural. Su obra es sólida y ya es una referencia ineludible ahora. Chengduxiu, tras la muerte de Shengxiu, es probable que este trabajo, o sea, este proyecto, quede suspendido. Tú sabes lo que pienso. Por eso quiero que tú te hagas cargo de su oficina. Porque sólo tú tienes esta capacidad. Si no te sumas, el trabajo prácticamente quedará abortado. Señor Sai, le agradezco por su confianza. No, 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 no. Shendukshu, somos como hermanos. Está de más agradecer. Pero sí necesito escuchar una respuesta precisa ahora. Señor Sai, lo he pensado mucho. Piénsalo, piensa lo que te acabo de decir. Piénsalo. Señor Sai, ya tengo que irme. ahora, la Universidad de Pekín es la mejor del país. Las reformas dieron sus frutos con creces. Yo quisiera retirarme. para ser honesto, yo ya sabía cuál sería tu respuesta. Entiendo que el escenario de la universidad ya no es suficiente. Eres una persona con ambiciones y valentía y debes ir a un lugar más grande para crecer. En este momento recuerdo las fuertes nevadas de ese año en que te di la bienvenida a la universidad. Ahora es otoño, pero ya es hora de despedirnos. Estoy triste. Por supuesto. Shen Duk Shou, eres un miembro de la universidad. Debes saber que no importa a dónde vayas, la universidad y yo seremos tu respaldo siempre. ¡Suscríbete al canal! Yan Yan. Espera. Ve con Lida Shao. Quiero estar solo. ¿Lo entiendes? Sí. Vamos. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Así que se han reunido todos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué? Ya te vas. Venimos a despedirte. ¿Qué significa eso? Los ministros van al extranjero. Wuxi está acompañándoles. ¿Los ministros van al extranjero? Con el patrocinio de Muo Chu, Wuxi ayudó a Luzi Alun y a Doan Shipeng a estudiar en los Estados Unidos. Bromean diciendo que son embajadores. Hay estudiantes que van al extranjero. Así es. Fuxi Niang no es uno de los ministros. Wuxi trató de encontrarle una oportunidad en Shandong. Ahora está en Estados Unidos. Shi Deheng y otros alumnos fueron a Francia de intercambio. Los pioneros del movimiento del 4 de mayo se han ido. Se siente una tristeza en el viento otoñal. Espero que estén en el camino correcto. Yo espero lo mismo. Lo sé, Banong. Te escribí una caligrafía. Quería entregártela personalmente. Nos despedimos aquí, así que aquí tienes. Espero te agrade. Con grandes ambiciones, vivo entre montañas y lagos. De vez en cuando descanso de la ciudad. Para ir a una alta montaña. Así es. En compañía de solo las nubes. Eres un amigo que piensa como yo, pues buscamos la verdad. Me resisto un poco a irme, separarme de ti. Y de la nueva juventud. Te lo agradezco. La nueva juventud sigue aquí. Ahora serás el coeditor desde el extranjero. Estamos en la misma trinchera. Espero que puedas seguir escribiendo artículos para la nueva juventud. Especialmente poemas. Tu poesía es bella. No la hagas. Lo haré. Voy a escribir. Chen Duxio. Señor Chegan. Chen Duxio. Elegiste no ser profesor, sino laborar de editor de esa revista que publican. Tu salida es una pérdida para la carrera de historia china. Qué pena. ¿Ya lo pensaste bien? Señor Chegan. Continúa investigando y yo edito mi revista. En cuanto así es una pérdida, la historia lo dirá. No puedo convencerte. Adiós, Chen Duxio. Chen Duxio. ¿Seguirás luchando cuando te vayas? Mientras esté vivo, lucharé a muerte. Cuídate mucho. Cuídate. Go Hon Ming. Cuídese. ¡No me gustaste. Cube ediyorum. Cuídate. Venela es una pérdida para la carrera de victory. ¡Gracias! ¡Gracias! Lidashow, es mi despedida oficial de la universidad. Ahora me concentraré en editar la nueva juventud y a las actividades sociales. Pasaste muchas cosas. Eres un revolucionario profesional. Te admiro. Lidashow, la nueva juventud debe de relanzarse. Creo que después de tantas calamidades, debería tener un aspecto nuevo. Quiero escribir una declaración nueva de nuestras ideas. Deberíamos escuchar a los jóvenes. El futuro es suyo. Bien dicho. ¿Qué te parece esto? Yan Yan y Chao Yan se van a Francia pronto. Solía decirles que los llevaría a la Gran Muralla para vacacionar, pero no tuve tiempo. Ahora es el momento perfecto. El viento de otoño remueve todas las hojas secas. ¿Qué tal si llevamos a los jóvenes a la Gran Muralla? Tiene una historia milenaria. Es una larga y compleja, como sus montañas. Mayun y Shou Enlai en Tianjin fundaron la Sociedad del Despertar. Mañana les daré un discurso. ¿Puedes venir conmigo? Bien. Alumnos, cuando Yan Yan y Chao Yan llegaron por presión, la primera vez a Beijing, les dije que debían de visitar la Gran Muralla, lo que les ayudaría a ver el pasado y el presente del país. Hoy se despedirán de sus familiares y amigos para ir al extranjero. Es importante valorar la cultura. Es una despedida. La muralla fue construida por nuestros antepasados para defenderse de los enemigos. ¿Pero lo han pensado? Tanto en la República como en la dinastía Qing, incontables patriotas sacrificaron sus vidas para salvar el país. ¿Pero por qué un país tan grande ha tenido tantas cicatrices y en un mundo lleno de ladrones ha sido intimidado y también ha sido humillado? Bueno, díganme cuál es la salida para China. Profesor Chengdukxiu, todos pensamos que debemos levantarnos con valentía y derribar el viejo mundo. El militarismo y el capitalismo del mundo deben ser abandonados ahora. Nuestra nueva sociedad ideal debe ser honesta, progresista, positiva, libre, igualitaria, inventiva, hermosa, amable, pacífica, llena de amor y apoyo mutuo, trabajadora y agradable, con búsqueda de la felicidad para todos. Espero que los hipócritas conservadores, negativos, pesimistas, derrotistas, revisionistas, sectarios, no permanen a nuestro movimiento de la nueva cultura. Deberíamos mostrar fraternidad a todas las naciones del mundo. Pero tenemos que desconfiar de los caudillos y los militares que buscan su beneficio. A ellos se le opone el pueblo, que quiere la transformación social y ruptura con los partidos políticos del pasado y del presente. Creemos que la verdadera política democrática distribuirá el poder al pueblo de manera radical. Nos oponemos a todos los partidos políticos que apoyan los intereses de una minoría que no busca la prosperidad de todo su pueblo. Jóvenes, desde las guerras del opio, los chinos hemos estado buscando un remedio para salvar al país. Hemos buscado y buscado las respuestas. Pero hoy, en esta antigua muralla, Chen Duk-xiu y yo podemos ver que ustedes son el futuro. Alumnos, ustedes son los pioneros. Espero que usen el poder de la juventud para realizar el gran ideal del socialismo y reconstruir la portentosa gloria de nuestra gran nación. Dejen de escuchar nuestros discursos. Vayan y experimenten la gran muralla. Sí. El vasto sur estaba desierto y desolado. El río fluía hacia el horizonte. El atardecer era maravilloso y grasnaban los patos en el río. También había gansos. Al mirar el pasado, conté las maravillas de China. ¡Vamos recorriendo su historia! Vamos, ¿quién de ustedes subirá primero a la cima? Lida Shaw, ¿sabes qué? Pasé más de tres meses en prisión, enfocándome en leer libros y materiales sobre la teoría socialista y la revolución de octubre. Ahora puedo decir que entiendo mejor la teoría marxista y el socialismo científico. Dilo. Espera. Tengo algo que decirte. ¿Qué es? Me voy a Francia pronto. Ah. Cásate conmigo. Escucha. Espera, camarada. Nuestra relación no es así. Somos camaradas. Y es imposible tener una relación de pareja. Además, pronto irás a Francia. No está claro todavía si nos encontraremos o no en el futuro. Te pregunto por última vez. ¿Quieres casarte conmigo? Qin Shihan. Camarada Qin Shihan. Lo juro por la gran muralla. No podemos casarnos. No hagas esto. Voy a llorar frente a la gran muralla hasta que colapse. por ti. Oye. Aunque todavía no estoy seguro, pero en general ya tengo nociones teóricas. Creo que solo el marxismo puede salvar a China. Y tal vez solo el camino de la revolución de octubre podría salvar a China. ¿Cómo es posible que nadie entienda tu intención de cambiar el mundo? Tenemos un futuro promisorio. Déjame felicitarte por el desarrollo de tu pensamiento. Quiero gritar frente a la gran muralla y a los cuatro vientos este es el camino. Por lo tanto, creo que después de reeditarse, la nueva juventud debería centrarse en la propaganda y la introducción del marxismo y la revolución rusa de octubre y cambiar la meta principal de la ilustración ideológica a la búsqueda del camino para salvar el país y la transformación social. ¡Llegamos! He presentado una solicitud. El próximo semestre impartiré dos cursos, Materialismo Histórico y Movimiento Obrero Internacional. Al mismo tiempo, formaré un círculo de estudios marxistas que pueda servir para la lucha política. Bien, amigo, ¿qué es lo que nos va a hacer? Después del movimiento del 4 de mayo, realmente necesitamos pensar más profundamente el camino. Lo que necesitamos es reconstruir este país, formar uno nuevo en el que el pueblo pueda realizar su felicidad. Bien dicho. Es también el tema principal de la declaración de redición de la nueva juventud. Lidia Shao, me siento muy feliz. Somos jóvenes patriotas. Somos pioneros de la nueva cultura. Conquistaremos su futuro para China. No vacilaremos en el camino. Somos el mañana de nuestra nación y de la civilización. Que la nuestra sea una cultura joven y renovada para que todos logremos la prosperidad con nuestro trabajo y el apoyo mutuo de nuestra generación y de las generaciones que están por venir. ¡Viva China! ¡Viva su cultura! ¡Viva sus paisajes! ¡Viva la cultura! ¡Viva la cultura! ¡Viva la cultura! ¡Viva la cultura! Somos pioneros de la nueva cultura. ¡Viva la cultura! ¡Viva la cultura! ¡Gracias! ¡Gracias! Yenian, Xiaonian, van a estudiar y trabajar en Francia. Ese es su plan. Desde hace años. Tengo algo... ¿Qué decirles antes de que se vayan? Me conocen. Debo decir lo que pienso. Que yo sepa, la economía de Europa está deprimida después de la guerra y el desempleo es alto en Francia. Lo más importante es que su gobierno es un cascarón vacío, sin dinero. ¿Son fiables las universidades financiadas por semejante gobierno? ¿Qué piensan? Entonces, tienen que estar mentalmente preparados para las dificultades. El señor Bushi Hui... Déjame hablar, por favor. Para ser honesto, tengo mis dudas sobre el programa de estudios en Francia. Se encontrarán en un mundo diferente, sin dominar el idioma, y con fondos escasos. Es imposible que todos puedan ir a la escuela. Si no se planifica bien, es probable que esto se convierta en un gran problema. Estamos mentalmente preparados. No se preocupe. Pero lo hago. No son solo estas cosas las que me preocupan, hijo, sino también sus creencias. Tampoco se preocupe por eso. Xiaonien y yo somos personas de fe. Lo sé. Especialmente tú, Yanien. Sé que ya tienes varias lecturas y una buena comprensión del anarquismo. Tú, Juan y Xuan, y otros fundaron la Sociedad de Evolución en Shanghái. Editaron la revista mensual. Incluso fueron buscados por el gobierno y la policía. Lo sé todo. Nos motiva el interés por salvar al país. Pero también me preocupa su inclinación por el anarquismo. Nuestra ideología se basa en la reflexión y el análisis. Ese no es el único análisis válido, Yanien. Traté de conocer la teoría. Recurrí a los principios del mutualismo para salvar a China. ¿Pero funcionó? ¿Te has preguntado cuál fue la verdadera razón del fracaso de su sociedad mutualista? Creo que... Ahora creo que... La razón esencial es que el método de cambios suaves no funcionará en China. Si China quiere fortalecerse, debe pasar por un cambio radical que sea continuo y revolucionario. ¿Estás sacando conclusiones muy pronto? ¡No! ¡Hemos estado vagando por mucho tiempo! ¡Hemos llegado al momento en que debemos decidirnos! Yanien, Chaunian. Solo espero que no se vuelvan demasiado tercos y demasiado supersticiosos con una teoría. Espero que, cuando tengan tiempo, lean los escritos de Marx y estudien el estado actual de la Rusia soviética. No lo rechacen. Creo que estoy de acuerdo. Bien. 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 Como su padre, debía hacerles vivir y crecer en paz de forma estable. Pero como padre, también espero que se unan a la lucha por su país. Los tres estamos en la misma trinchera para hacer algo y salvar a nuestro país. Falta poco para que mejore. También lo esperamos. Bien. Sigan empacando. La semana pasada, Shen Duk Xiu sacó su material de la oficina en la universidad. El fin de semana fue a la gran muralla con Lira Shao y otros. Ayer dio su discurso en la normal superior. Este es su discurso. Para tratar a Shen Duk Xiu, debemos vigilarlo. Pero tenemos que pensar cómo hacerlo. No lo pierdas de vista ni dejes que te vea. Especialmente ahora, con las negociaciones con el sur. No debe de existir más caos por su culpa. Sin embargo, siempre que no pase algo importante, puede ser más relajado. Todos ustedes han trabajado duro. No queremos nuevos incidentes. Entiendo, señor. Vete. Me voy. Extra, extra. La nueva juventud ya regresó. Trayó un manifiesto. Propuso nuevas propuestas políticas e ideales sociales. Extra, extra. Noticias nuevas. La nueva juventud está de vuelta. La nueva juventud está de vuelta. Señor, ¿un periódico? Adelante. Señor Sai, Shen Duk Xiu llegó. Adelante. Shen Duk Xiu. Señor Sai. Ven, ven. ¿Me buscaban? Siéntate. Shen Duk Xiu. Gushi. Ven, siéntate. Puede salir. Shen Duk Xiu envió un telegrama. Iba a enviártelo. Pero estaba hablando con Hu Xiu, así que te pedí que vinieras. Mira. Xin ya lo envió desde Guangdong. Shen Duk Xiu es el secretario general del gobierno del sur. Y él participa en el tratado de paz norte-sur. Shen Duk Xiu dijo que el gobierno de Guangdong aprobó el plan de Shen Yung Ming y establecerán la Universidad del Suroeste. Designó a Shang Xixiao y a otros. Y a nosotros dos como organizadores para los preparativos de la Universidad del Suroeste. Shang Xixiao dijo que esperaba que fueras a Shangai para encontrarte con él antes de ir a Guangzhou. Música GH还ichao. Música Música